Buena cariño youtube hoy soy un nuevo gameplay acá jugando un juego de armas voy a empezar a jugar, no se porque estoy hablando tan bajo Espérame a que cargue Por si acaso grito muy fuerte junto a esta cuestión así que por eso voy a empezar a grabar Voy a poner el audífono ahi si, ahi si, ya le vamos preparémonos para jugar esta lesera la idea es que salga primero aunque nunca he jugado sin el modo HDMI no me acuerdo, dale 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 concha maldita sea espero que no me había pillado el maldito maldito agraciado ahi viene uno puta maldito igual me lo voy a joder me lo voy a joder me lo voy a joder puta oh que soy chuego la embarré ajá, probazo maldita sea no me veo, ay 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 pero uy escupí todo el micrófono maldita sea ahi esta, bien ay, 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 ay puta oh puta oh ay oh ay ay, ay, por fin por fin, por fin, que, por por que dije por fin puta no hay ni primero puta maldita pero como me puedo matar maldita mira como el loli ay 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 puta oh me pasan más encima de la bazuca me pasan más encima de la bazuca oh, lo maté ja, ja voy a probar la bazuca ah, probazo ese puta la lecera, me atrapa por atrás, por adelante, por todo el lado lo hago maldita sea puta, maldito chicle ahora me... puta me jodan todo hay uno eh, lo maté por fin eh, lo maté por fin eh, voy primero voy primero voy primero voy primero voy primero no ahi vio uno pero no puedo matarlo con esta escopeta toda venca con esta maldita escopeta a ver, a ver, a ver puta a ver, vamos por favor, me tengo que matar a alguien no, 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 me van a ganar los malditos ahi viene nooo, que soy malo me jodo en todito vamos me jodo, me jodo por qué digo me jodo me jodo también si es en chile, no es cierto? yo creo, maldita sea veo gente y me mata todo el rato ah, lo maté, lo maté ah y que arma es esta? puta, vamos no me hace la arma ni siquiera se como dispara y no voy a disparar ahora porque no quieren que me pillen y para que habla tan rápida puta, vamos concha la lora a ver eh, voy ganando, voy ganando voy ganando, voy ganando me queda poquito, me queda poquito para ganar a ver cuanta muerte hoy he huerto 16 veces que soy pro yo concha uff pero me lo quitó que bonito puta, 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 puta concha toro, concha toro, concha toro concha toro concha toro aaaah aaaah me mató no maldita sea 16 ay última arma dale voy primero chilla como lucas chilla como lucas chilla como... nooo casi 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 gano casi gano chilla como lucas chilla como lucas noooo no, no, no no, no creía que había perdido putain no lo tiré corre, corre, corre corre, corre rango máximo de arma hay como 4 ya con el rango máximo no puedo perder No puedo perder Lo mataron No, 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 no Dale, dale, dale Tengo que ganar, tengo que ganar No, perdí, salí segundo, bravo ¿Qué? No salí ni segundo What the fuck Puta, oh, que soy penca Bueno, esto ha sido todo lo que he grapado por ahora Creo que voy a seguir siguiendo Siguiendo Voy a seguir grabando Call of Duty Ghost Y bueno, esto ha sido todo Espero que les haya gustado Y hasta la otra Chao